¿Cuál fue la primera vez en el año 1889 y participaba en un viaje costeado por un tío? Y iban a Italia y se quedó muy poco, se quedaron el tío y el joven Miguel Unamuno porque tenía unos 25 años, muy pocos días en París. Y Unamuno lo describe a través de un artículo y cuenta sobre todo, describe la Torre Eiffel y sobre todo la Exposición Universal que se verificó aquel año de 1889. Y luego entonces la segunda estancia más larga de Unamuno fue durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Porque en febrero del año 1924 el general Primo de Rivera mandó a Canarias a Miguel Unamuno con una medida para confinar a Miguel Unamuno que empezaba a criticar violentamente al régimen de la dictadura, sobre todo a través de unos artículos del mercantil valenciano, que era un diario republicano. Y entonces se fue a Canarias donde se quedó más o menos tres meses hasta julio. Y en Canarias un día llegó un director de un periódico de París, Monsieur Dumais, Henri Dumais, propietario de Le Quotidien. Y era un periódico de izquierda. Y este periódico, a través de su director, organizó una evasión que yo calificaría de rocambolesca, ¿no? Digna de una película de Unamuno de noche en un barco con el mar muy agitado y todo eso, dirección a Francia. Lo acompañaba Rodrigo Soriano, un diputado republicano también desterrado por Primo de Rivera, a quien había criticado mucho. Y entonces ambos, Rodrigo Soriano y Miguel Unamuno, desembarcaron en el puerto de Cherbourg, donde recibieron una recepción muy multitudinaria organizada por los republicanos de izquierda y también la Liga de los Derechos del Hombre. Y al día siguiente, creo yo, el día 24 de julio de 1924, Unamuno tomó el tren para París, ¿no? Donde llegó una noche, una tarde a la Gare Saint-Lazare, ¿eh? A la Gare Saint-Lazare, donde lo acogieron los miembros de la Liga de los Derechos del Hombre, unos republicanos. Y entonces, al día siguiente, lo llevaron a un hotel cerca del Arc de Triomphe, Rue de la Perouse, número 3, en una esquina o dos, en una esquina. Esquina de la calle hoy es un restaurante que se puede ver. Entonces, y aquí se quedó casi un año entero. A partir de una foto, podemos ver un Miguel Unamuno sentado, por ejemplo, al lado de Blasco Ibáñez, y venían otros periodistas como Carlos Splat de Alicante, y de vez en cuando venían unos políticos como Sánchez Guerra, como también Santiago Alba, y en torno a Unamuno había, a veces venían unos amigos de Bilbao, de Madrid, políticos e intelectuales opuestos al régimen de Primo de Rivera. De vez en cuando también italianos, adversarios del nuevo régimen de Benito Mussolini también, y entablo contactos Unamuno con varios de estos desterrados italianos en la terraza de la Rotón, donde había también unos alumnos de Ramón y Cajal, y aquí solía tomar su café por la tarde, siempre a la misma hora. Se dice que nada más llegar, pagaba su café para que después nadie... Bueno, pagaba el café enseguida y discutía, charlaban hasta las 4 de la tarde, y solía regresar a su barrio cerca del Arque de Triomphe, andando, siempre por el mismo itinerario, pasando por el Jardín de Luxemburgo, el Boulevard Saint-Michel, les Tuileries, mientras que iba siempre en metro, como lo describe a través de un artículo dedicado al metro de París. Unamuno, al contrario de lo que uno puede pensar, en Francia no fue un escritor callado, silencioso, sino que escribió bastante artículos, poesías, ensayos, relato, cómo se hace una novela, la agonía del cristianismo, y sobre todo fue la ocasión también de entablar contactos con intelectuales galos, y también con intelectuales de Hispanoamérica. Cuando escribió cómo se hace una novela, era un momento de depresión muy fuerte, no daba noticias a su familia, y empezó a escribir, pero al mismo tiempo es verdad que tenía mucha actividad. Con el título de Impresiones de París, y a través de estos artículos podemos adivinar los lugares de predilección de Miguel de Unamuno, como la Plaza de Vosges, como el Jardín de Plantes, como el Jardín de Luxembourg, porque a Unamuno le encantaba caminar, era una cuestión de higiene también, y le gustaba caminar y charlar al mismo tiempo, charlar y caminar, andar y caminar por París. Pero a veces también tomaba el metro para ir a la famosa Brasserie La Rotonde, que sigue existiendo en el barrio de Montparnasse, y por aquellos años 20 Montparnasse había sustituido a Montmartre, y era el lugar de cita de los pintores, de los pintores, de los artistas, y era el símbolo de la vida bohemia de la época. Lo que le gustaba eran los sitios tranquilos, la plaza de los Estados Unidos, donde no se oyen mucho los coches, el Jardín de Luxembourg, y la plaza de los Vosgos, porque dice que ahí van abuelos y niños. Y quería encontrar siempre en París su Salamanca. La plaza de los Estados Unidos le recuerda el campo de San Francisco, y de todas formas sale siempre Salamanca como la mejor, porque parece que le gusta París, pero al mismo tiempo tiene una nostalgia, una ignorancia enorme de la ciudad de Salamanca. El lugar que más está relacionado con uno es la Otona. Lo veo también sentado a la terraza, dice que estaba desde la una y media a las tres y media, cuando hacía sol hasta en invierno, y que después sí, volvía a pie hasta su hotel. En 1935, en abril, lo invita, lo invita el embajador en París a dar una conferencia para inaugurar el Colegio de España. Y va a dar una conferencia en el Colegio de España y también en la Sorbona, otra, y siente mucha emoción cuando vuelve a París. Es un señor ya viejo, ha perdido a una hija, ha perdido a su esposa el año anterior, y se siente su emoción, y hasta un testigo dijo que, bueno, estaba presente, pero también que se sentía que su vida se estaba acabando.